Nicandro Puente Eguía nació el 16 de marzo de 1953 en Jaumave, Tamaulipas. Fue un pintor y muralista mexicano. Virtuoso del dibujo y amante de los grandes formatos. A los 10 años asiste al taller de escultura en la Casa del Arte en Ciudad Victoria. Estudió pintura y dibujo en el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes y en talleres independientes de dibujo anatómico y técnicas mistas de pintura. A los 16 años, realizó su primera exposición colectiva. En 1987 fue seleccionado en el Salón Nacional de Pintura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Para 1998 seleccionado en la Bienal de Río Grande en McAllen, Texas. Durante su trayectoria realizó más de 40 exposiciones individuales y colectivas destacando entre ellas, Bocetario en la Universidad de Edimburg, Texas en 1988. Obra reciente en Madrid, España. Festival Europalia en Bruselas, Bélgica en 1993. Dibujo y pintura en el Museo de Reynosa en 1995, entre otras. Realizó grandes esfuerzos de promoción de las artes. En 1973 fue nombrado maestro de dibujo en el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes. Y desde entonces se involucró en proyectos de investigación y experimentación plástica. En 1979 fundó el Grupo de Promoción Cultural y de Acción Multidisciplinaria. En la década de los 90 fue nombrado como subdirector académico de la Escuela Nacional de Grabado, Pintura y Escultura La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su pasión por el gran formato y el muralismo lo llevó a crear en 1998 la Red Urbana de Moralismo Comunitario. Realizando en la Unidad Habitacional Tlatelolco Los Murales, Tlatelolco, Raíz y Expresión de México en 1998. Homenaje a la Mujer en 1999. 1985 Sismo y Resurrección en el año 2000. Quedando en proceso otros dos en los edificios Revolución y Molino del Rey. Muere el 14 de agosto de 2005 en la Ciudad de México. Víctima de un padecimiento en el corazón. En Reynosa se forma la Red Infantil de Moralismo Comunitario Nicandro Puente Eguía, en homenaje al maestro. El 14 de agosto de 2018 se conmemoró el 13º aniversario luctuoso, por lo que se llevó a cabo un homenaje en el Teatro del Pueblo en Jaumave. En el evento estuvieron presentes su esposa Mireia Lucero Guzmán Flores y su hija Tamara Puente Guzmán, quienes donaron al gobierno municipal y políptico Los Quijotes de mi Infancia. Obra creada en el marco de los 400 años del Quijote de la Mancha, para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en 2004. El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como autoridades municipales, prepararon un programa artístico para enmarcar el hecho. El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como autoridades municipales, El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como autoridades municipales,